Muchachos Quédense la por favor si se las regalas Ninguno hijo La perdiste Ahora, yo quiero que me regalen un aplauso por ahí Para una pequeñita que viene a hacer su show Y su debut esta noche Ojalá y que les guste Ella se llama... Sandra Es la pequeñita para la que pedimos un aplauso bonito, bonito Dice que de tanto ver se antoja Llegan a ustedes que ensayan Dice yo quiero temas también Nosotros quiero cantar Ahí la pusimos con esto Que dicen si Ahí va No No queda de la vida, me sentí mal, me regaló Nuestro reino, en tu sobrepasión, en tu parque de mi amor Y acá, en mi cielo, 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 en mi cielo Y acá, en mi cielo, 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 No me pides perdón, no me pides si sentes acostarte No me pides perdón, no me pides perdón, no me pides perdón Mami, en el cielo yo estoy cerca de los otros niños Está bien, el paraíso libera su vida, su vida formada y nacido No me pides perdón, no me pides perdón, no me pides perdón No me pides perdón, no me pides perdón, no me pides perdón No me pides perdón, no me pides perdón Aquí estoy muy feliz, aquí puedo romper Sobre nada No me pides perdón, no me pides perdón ¡Dale un aplauso a Sandy y esto de que va a ser solo para hombres, Olivia! ¡No es cierto! ¡Va a cantar! ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Dale un aplauso a Olivia y esta interpretación musical que dice así! ¡Van a... niñas! ¡Van a correglar acá! ¡Van a correglar aquí a Olivia! ¡Con esta música! ¡Y esto que dice así! ¡Algo fuera de lo común, pero vamos a sacarlas con algo nuevo! ¡Y esto! ¡Que vayan a correglar! ¡Con... con... gracias! ¡Ahí va! ¡Ay! 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 Oh! ¡Ay! 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 ¡Ay por quererte, por amar, por vencarte a mi cariño, a mi vida nunca, pero nunca me adornó mi cariño nunca, pero nunca me adornó mi cariño nunca, pero nunca me adornó mi cariño por quererte, por quererte, por amar, por vencarte a mi cariño, a mi vida nunca, pero nunca me adornó mi cariño nunca, pero nunca me adornó mi cariño nunca, pero nunca 皆 no muy nada Ella es Olivia, para que pedimos un aplauso bonito y vamos a continuar con esto, que dice así, en esta noche tropical, rica y habanera. ¡Amanos! 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 ¡Ah! Se me cansa el corazón y arrancaré pa' los cacios de un calendario. Cada uno de los días que pedí lo mejor de mí y voy a olvidarlo. Cada uno de los días que pedí lo mejor de mí y voy a olvidarlo. Se me cansa el corazón y se terminó lo que conmigo tendría. Se me cansa el corazón y decidí sacar la atención de mi vida. Yo me canto mi corazón y arrancaré cuando pase un calendario Cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidarlo Cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidarlo Cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidarlo Pero ahora yo me canto mi corazón y me vendo más y de a otra parte Yo me canto mi corazón y me vino lo que contigo entendía Yo me canto mi corazón y decidí tratarte de mi vida Yo me canto mi corazón y arrancaré cuando pase un calendario Cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidarlo Cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidarlo Yo me canto mi corazón y me vino lo que contigo entendía Yo me canto mi corazón y decidí tratarte de mi vida Yo me canto mi corazón y arrancaré cuando pase un calendario Cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidarlo Cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidarlo No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.